Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarles de nuevo. En este video te vamos a platicar sobre Pie Grande, también conocido como Yeti, Sasquatch o como el abominable hombre de las nieves. Es increíble, es una criatura mítica, legendaria, pero no les cuento más, mejor vamos a ver este video. Desde tiempos antiguos existen historias de criaturas mágicas, extrañas, increíbles, que desafían todo lo que conocemos y van más allá de la imaginación. ¿Pero estas criaturas en verdad existieron? Sería fantástico poder comprobar su existencia o encontrar una explicación científica. Estas extraordinarias criaturas son consideradas como animales críptidos, ya que se carece de evidencia, pero se cree que existieron o que viven ocultos. Aparecen en mitos, leyendas y algunas personas han hecho un reporte de avistamiento, pero no se tiene suficiente prueba para saber si existen o no. Tal es el caso de Pie Grande. Desde hace mucho tiempo se han escuchado testimonios sobre personas que han visto a una criatura parecida a un gorila pasar por los bosques de Canadá y Estados Unidos. En algunos lugares se le conoce como Pie Grande, en otros les dicen Abominable Hombre de las Nieves, e incluso hay quienes simplemente le dicen Yeti o Sasquatch. De hecho, así era como lo llamaban los antiguos nativos americanos. Se dice que Pie Grande es una criatura que se conoce desde hace muchos siglos en Norteamérica, sobre todo en los bosques de Estados Unidos y Canadá, aunque en algunas partes de Asia también dicen haberlo visto. Ahí es donde lo conocen como Yeti. Incluso desde antes que se tuviera un hombre, ya se conocía la leyenda de una criatura que podría ser un gran hombre o una mezcla entre hombre y simio de casi 3 metros de altura, cubierta de pelo rojizo o café, y que vivía alejado de la gente. En las montañas nevadas también se dice que tenía un pelaje blanco que le permitía esconderse a simple vista. Aunque algunos hablan de un monstruo muy peligroso, la leyenda dice que es una criatura tímida, que simplemente vive en paz alejado de todos. En 1935, un científico viajó hasta Hong Kong y descubrió unos extraños dientes de primate en una farmacia. Estos correspondían a un género extinto de primate llamado Gigantopithecus, que pesaba tanto como un automóvil, y habitaban al sur de Asia, y luego migraron hasta América. Posiblemente el Gigantopithecus pudo haber sido el origen de esta colosa leyenda. Pie Grande es parte de los críptidos del mundo, seres que muchos dicen haber visto, una criatura mítica que nadie ha podido demostrar que existe. Amigos, ¿qué les pareció este video? Les recuerdo sus me gustas, sus suscripciones a nuestro canal de YouTube, Evenus Planet, nuestro Facebook y nuestro Instagram, Mariposas Evenus. Recuerden que pueden escribirnos un comentario y vamos a estar muy pendientes de leerles. También quiero aprovechar para invitarles a que nos vean todos los sábados a las 11 de la mañana, porque hacemos transmisiones en vivo y la verdad están muy divertidas, muy padres, así que les esperamos el próximo sábado. Yo soy la bióloga Yara, nos vemos muy pronto y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. Adiós.